Hola que tal amigos, bienvenidos a Memanía, yo soy David Flores y yo sé que esta semana ha sido de mucha confusión para toda nuestra comunidad es por eso que en este vídeo para tratar de entender un poco todo esto que ha sucedido quiero compartirles las razones que yo considero están detrás de una de las caídas más grandes en la historia del Bitcoin, así que no se lo pierdan porque vamos a entregar información muy valiosa si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Memanía, comencemos esto ha sido una semana para el olvido no solamente en el Bitcoin sino en la mayoría de las criptomonedas vemos como el Bitcoin cayó un 36%, Ethereum que ha sido pues una de las más perjudicadas un 42%, Bitcoin Cash 47%, Litecoin 49% y en fin, si repasamos la mayoría de las criptomonedas pues vemos que están en rojos en velas de una semana y las grandes favorecidas fueron las monedas estables y esto se debe a un fenómeno psicológico dentro digamos de los mercados que tiene que ver más allá no solamente digamos con ese componente psicológico de incertidumbre sino también de histeria colectiva y es que cuando ya digamos en los mercados hay por ejemplo este componente de incertidumbre realmente que conlleva digamos a la salud misma de las personas pues se llega a ese último elemento y es tratar de resguardarse en efectivo más allá digamos de resguardos de valor típicos como el oro como la plata la gente dice necesito efectivo porque no sé qué va a pasar, mi familia puede correr peligro y lo que yo quiero es tratar de convertir todo ese portafolio que yo tengo a efectivo y un fenómeno muy similar es lo que efectivamente pasó con las criptomonedas que puede explicar cómo los stablecoins por ejemplo, vamos a buscar uno por acá, por ejemplo esta USD Coin ves como efectivamente creció un 4% y si repasamos la mayoría de los stablecoins pues ves que son los únicos que están en verdes, por ejemplo Tether creció también un 4% y es que la gente lo que busca es resguardarse y protegerse en efectivo y eso también lo vamos a explicar con lo que ha pasado con los mercados tradicionales pero lo positivo de todo esto es que bueno en el día de hoy ya estamos en velas en verdes vemos como el Bitcoin se ha recuperado un 17%, Ethereum un casi 27%, Ripple 16%, Bitcoin Cash 26% ves como digamos en el día de hoy pues ha estado francamente pues en niveles de recuperación muy interesantes y esto se debe a tres factores que es los que quiero empezar con el análisis de por qué es que surgió todo esto porque yo sé que la gran pregunta es pero qué carajos pasó ayer que efectivamente generó todas estas caídas no solamente con digamos Bitcoin sino vimos como la mayoría de las bolsas a nivel mundial tuvieron todas esas caídas estrepitosas y entonces qué pasó en realidad o cuáles son esas tres causas que yo estoy o que estuve analizando tratando de explicar todo esto que sucedió con el Bitcoin y pues con la economía en general para ser francos el primero tiene que ver con que el miércoles este miércoles digamos en la noche de esta semana el presidente Trump pues por toda la presión que ha estado generando esta oleada de epidemia del COVID-19 tuvo que hablar, tuvo que hacer un anuncio a nivel nacional para establecer qué vamos a hacer, cuál es el plan de acción y digamos para enfrentar pues esta pandemia entonces el presidente en realidad lo que hizo fue hablar de las maravillas de la economía de los Estados Unidos, lo fuerte que son en términos de salud, de tecnología, de ciencia y mostrando como esta gran dilocuencia pero en realidad no habló del plan exacto que se iba a hacer habló de bloquear Europa con los Estados Unidos y esto obviamente generó todo un pánico no solamente aquí a nivel digamos nacional en los Estados Unidos sino también el rechazo de Europa y pues la protesta diciendo cómo es que vas a bloquear si eso en realidad no fue cierto es decir están haciendo unos límites al transporte de personas pero digamos de carga eso continúa entonces ahí generó un pánico y el otro pánico que se generó es por estar tratando de aprovechar su momento realmente para calmar los mercados, calmar a la nación y lo que hizo fue generar un marketing diciendo lo grandioso que es su administración y el país pero no decir esto es lo que vamos a hacer, estuvo prometiendo ayudas, paquetes financieros que ni siquiera eran digamos hasta ese punto aprobados y todavía no lo han sido aprobados por el Congreso entonces prometió muchas cosas que él en realidad no sabe si se van a realizar ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Bueno al día siguiente el jueves generó el pánico general no solamente en las bolsas de los Estados Unidos sino también en las bolsas a nivel internacional entonces obviamente los índices europeos cayeron y el SP500 en los Estados Unidos pues vimos cómo tuvo toda esta caída estrepitosa el Nasdaq pues ni se diga también ha caído digamos el SP500 y el Nasdaq han tenido niveles de caída récords que no se veían hace mucho tiempo y por ejemplo el oro que era como este commodity que muchas veces hablamos que podía generar un resguardo de valor pues a esta histeria colectiva que les venía mencionando ni siquiera obviamente la gente ve el oro como un recurso de cómo protegerse y por eso también cayó, por eso cayó la plata y ni se diga pues obviamente el petróleo que como sabemos ha tenido una semana para el olvido que prácticamente pues muchos todavía continúan pronosticando que podría caer a los niveles de 20 dólares por esta lucha interna que existe con Rusia y obviamente con los países árabes y los Estados Unidos de si pueden limitar la producción con el OPEP para de esta manera pues incrementar el precio entonces todavía podría incluso haber niveles de descenso en el precio del petróleo ya que pues también ha caído la demanda por petróleo de la China y entonces al existir una reducción de la demanda y una oferta muy grande pues claramente el juego entre oferta y demanda pues define un precio cada vez a la baja entonces en resumen pues el presidente Trump contrario a lo que pues tenía un plan inicial de calmar los mercados pues generó el efecto contrario y esto pues obviamente hizo caer todas las bolsas, todos los mercados incluyendo pues obviamente el Bitcoin eso es como el primer punto de por qué y digamos como la génesis de por qué ayer tuvimos toda esta caída en escalada ahora el segundo argumento es que cuando suceden este tipo de caídas o que ya se espera porque pues para ser francos no era una caída que digamos surgió de la nada que venía de una subida y pruno una vez cayó sabemos que desde la semana pasada venimos en estas caídas digamos sostenidas como un aterrizaje de panza pero pues lo de ayer fue francamente impresionante pero entonces el punto es que ya muchos analistas, muchos expertos en los mercados se estaban oliendo que algo malo iba a suceder y con el COVID-19 pues obviamente generó toda esta caída entonces cuando sucede eso ya ellos previamente se han preparado y dicen tenemos que actuar hoy porque hoy es cuando todos los mercados todas las bolsas van a caer y tenemos que actuar en cortos hacer shorts o sea este mercado de derivados para poder obviamente rentabilizar cuando los mercados caen porque yo sé que muchas personas aquí no están familiarizadas con los mercados financieros pero tú como trader puedes ganar en largo es decir puedes comprar barato para luego vender caro pero también puedes ganar cuando los mercados caen que esa es otra fórmula otro instrumento financiero que pues también genera y de hecho genera grandes rentabilidades entonces vimos como efectivamente con el Bitcoin todas estas plataformas de intercambio que juegan digamos con estos shorts con estos mercados derivados pues tuvieron un volumen impresionante de liquidez el día de ayer vimos como por ejemplo solo para registrarles algunos tweets que estuve viendo o sea hablaban de BitMEX de BuyBit Bitfinex que realmente estuvieron liquidando muchísimo pero por qué pasa esto porque cuando tú digamos eres una persona que quiere actuar en cortos lo que haces es digamos si quieres ganar 10 veces lo que estás apostando en una caída digamos en un por ciento del Bitcoin pues prácticamente lo que estás haciendo es un préstamo de ese 10% para que ante una caída de un 1% pues efectivamente te ganes perdón te ganes 10 veces no 10% sino 10 veces pero entonces estás prácticamente agarrando ese dinero y si efectivamente cae ese 1% pues te lo ganaste entonces ¿qué hacen las personas cuando efectivamente ganan en una operación? tratar de de liquidar esas operaciones entonces al estar liquidando lo que están haciendo es trasladando mucho de ese Bitcoin efectivamente a cash y ahí es cuando se ve cómo los stablecoins pues tuvieron este incremento porque muchas personas estaban pasando sus Bitcoins o sus otras criptomonedas a monedas estables entonces ahí claramente se ve cómo se jugó también a esa operación y pues acá puedo digamos mostrarles muchos de esos registros que se dieron por ejemplo acá hablando de cuánto efectivamente se estuvo jugando y cómo efectivamente todas estas operaciones en Shorts de forma masiva fueron los que generaron toda esa presión a la baja aún más de lo que ya se estaba generando entonces fue como ¿tú te quieres caer Bitcoin? bueno nosotros los que estamos actuando en Shorts te hacemos caer y efectivamente te vas por el barranco entonces esos dos elementos pues obviamente empezaron a jugar todo un todo un digamos un proceso clave a generar aún mayor niveles de caída porque al principio del día pues sí efectivamente digamos cayó acá en los 6 mil pero ya luego pues tuvo todo este nivel de desajuste que lo llevó pues efectivamente a los niveles de los 4 mil dólares ahora el punto final que esto es algo que se viene cocinando que de hecho en varios videos yo les estuve comentando y es que el año pasado no sé si muchas personas están familiarizadas con lo que sucedió pero el año pasado tuvimos un un esquema Ponzi y otro más como por ejemplo el de Bitconnect que aquí les estuve comentando pero este se llama Plus Token y fue lo mismo un esquema piramidal un esquema Ponzi en donde pues se robaron prácticamente ciento bueno prácticamente 200 mil bitcoins y eso representa en cifras así más o menos generales el 1% del volumen del bitcoin entonces lo que estuvieron haciendo esta empresa Plus Token que fue un digamos como les repito un esquema piramidal en la China estuvieron tratando de buscar la manera o han estado obviamente desde el 2019 en junio hasta esta fecha tratando de buscar plataformas donde ellos puedan liquidar eso que se robaron es decir volverlo efectivo y pues jugadas aquí jugadas allá algunas personas estuvieron presas en fin pero han estado logrando tratar de pasar todo ese ese bitcoin a efectivo y esto también ha generado en muchos puntos que por ejemplo cuando ha llegado a los niveles de los 9 mil los 10 mil que cuando llegamos digamos a los niveles de los 12 mil 13 mil luego todas esas presiones de venta pues generaron correcciones del bitcoin y ayer pues también digamos se vio como se estuvo registrando esa gran caída ahora hay muchas personas que dicen bueno pero realmente un 1% de venta masiva del bitcoin puede generar todo un impacto en el precio al punto de hacerlo caer el 50% de la valoración yo diría que si por varios factores número 1 pues por todo lo que estaba sucediendo con la incertidumbre en los mercados de forma general con la presión efectiva de los shorts que estaban generando esa presión valga la redundancia a la baja y tercero pues que al existir digamos esa poca liquidez en términos proporcionales del bitcoin porque pues para nosotros puede ser mucho el dinero en juego pero en realidad con relación a otros mercados pues todavía le falta mucho volumen mucho tráfico para que no sea tan susceptible a estas jugadas de ballenas pequeñas en el mercado entonces ante una movida digamos a una venta masiva de bitcoin pues claramente en un mercado con poca liquidez va a generar un efecto y eso fue lo que generó entonces claramente estos tres factores repito toda la incertidumbre que generó pues estas palabras del presidente Trump frente a un plan de acción concreto que actúe en estos momentos ante pues esta emergencia que tenemos con este virus y que pues generó el efecto contrario mayor nivel de incertidumbre junto con estas operaciones masivas en shorts y esto que les estoy comentando de estos digamos estos fraudes estas personas que están tratando de liquidar toda esta cantidad de bitcoin que se robaron pues han generado toda esta presión y toda esta escalada que pues hemos estado registrando el día de ayer ahora que hacer en estos momentos o que estuve haciendo yo como para no ponerlo digamos en un consejo que esto es lo que tienes que hacer yo en realidad pues estuve aprovechando el día de ayer el día de ayer para mi fue compras estuve como saben pues yo aquí utilizo esta estrategia de costo promedio y pues ante caídas por ejemplo en los cinco mil quinientos cinco mil cuatro mil quinientos cuatro mil estuve comprando 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 porque yo sé que en el largo plazo pues efectivamente eso me va a generar unas rentabilidades muy importantes yo sé que para muchas personas pues una volatilidad tan alta en un mercado pues puede ser poco atractiva y pues mi consejo para ellos es que efectivamente conozcan que el bitcoin es muy volátil pero que también puede generar en largo plazo rentabilidades muy muy buenas con relación digamos a su nivel de riesgo y lo digo por lo siguiente y es porque digamos esta gráfica es muy interesante si tú comparas el nivel de riesgo y retorno del bitcoin con otros activos por ejemplo los bonos como ves acá facebook amazon apple netflix bitcoin es el naranja que ves acá en pantalla y efectivamente tiene el mayor nivel de retorno si frente a digamos un nivel de riesgo de pérdida máxima anual entonces como ves está prácticamente en el mismo nivel de netflix y de apple pero tiene un nivel de retorno mucho mayor con esta correlación que se hace de factores entonces en el largo plazo el bitcoin todavía sigue siendo el activo más atractivo el mercado más atractivo para invertir frente digamos a otros mercados disponibles que también han generado rentabilidades muy importantes a nivel histórico y me quiero despedir con esta gráfica porque pues cuando existen todas estas desestabilizaciones del mercado estas caídas pues obviamente genera un pánico pero si lo ves repito en una imagen de largo plazo pues en realidad nada ha pasado es decir esta es este gráfico es el modelo stock to flow es decir es el modelo que muestra en un mercado limitado como por ejemplo puede ser también el oro que también se puede hacer el mismo modelo entonces va mostrando ese flujo que ante una oferta limitada pues y obviamente ante una demanda una demanda que cada vez va incrementando pues genera una valoración constante hacia el crecimiento entonces ves como esta digamos esta sombreado azul es la proyección que se va haciendo en un mercado limitado es decir es la codeterminación que tiene y este precio que ves acá estos puntos rojos es efectivamente el precio en el que ha estado fluctuando el bitcoin entonces en este punto digamos es el más actual y es decir que registra la caída que hemos tenido y ahí estamos es decir no se ha movido no ha caído digamos a niveles que ya pues esta gráfica no puede ser aplicable y por tanto pues seguimos en el modelo es decir esto genera un parte de tranquilidad que en el largo plazo nos estamos comportando digamos en una tendencia alcista sin ningún tipo de tropiezos entonces mi digamos consejo final es ese es decir que cuando tú ves en un corto plazo caídas o desestabilizaciones o esta histeria colectiva cíñate digamos a lo que qué está pasando y por qué es que esto puede estar sucediendo y segundo mira digamos tu inversión en el largo plazo porque de nada sirve estar sacando tu dinero a un menos 50% de rentabilidad sí o de valor si tú lo estás viendo en el largo plazo porque si no has sacado nada pues efectivamente lo que haces es no perder y todo lo contrario puedes incluso aprovechar en caídas pues comprar a descuento comprar mucho más barato para que luego en el largo plazo puedas rentabilizar esas entradas muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y que haya servido un poco como para tranquilizarlos en esta semana que yo sé que ha sido de locura y de histeria colectiva y pues estaré muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y bebanía me gustaría saber qué piensan de todo esto en realidad no solamente del bitcoin sino de los mercados del covid-19 en fin quiero la verdad saber la opinión de todo esto que está pasando muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao un saludo 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 Gracias por ver el video.